Hoy Oígame cantinero tráeme otra botella que apenas me la ponga yo te pago todo Oígame cantinero tráeme otra botella que apenas me la ponga yo te pago todo Y ponme un disco bueno que es por esa hembra que me encuentro viendo si me dejo solo Y ponme un disco bueno que es por esa hembra que me encuentro viendo si me dejo solo Con dolor y angustia yo me tomo el trago y en el fondo de la copa estoy viendo su imagen Con dolor y angustia yo me tomo el trago y en el fondo de la copa estoy viendo su imagen Esa mujer a mi como que me ha embrujado y al mirar su retrato pareciera hablarme Esa mujer a mi como que me ha embrujado y al mirar su retrato pareciera hablarme Oígame Marcos Matías y William Nostella mis amigos Si pa' lejanas tierras ya pensé marcharme Tal vez por otro rumbo si logré olvidarla Lo único que yo siento es a mi pobre madre porque ella al verme ir se queda angustiada Ay se quedará angustiada Lo único que yo siento es a mi pobre madre porque ella al verme ir se quedará angustiada Ahí se quedará angustiada Ahí se quedará angustiada Onde al verme irá su hijo Ahí por una mujer mala Ahí que nunca lo ha querido Ahí se quedará angustiada Ay se quedará angustiada Onde al verme irá su hijo Ahí por una mujer mala Ahí que nunca lo ha querido Ahí se quedará 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 Gracias.